Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no paras Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Y ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Dice Perdóname Perdóname Si te ofendí Perdóname Perdóname Y ten compasión Mi vida es tu vida Amor y de luz y dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes ¿Qué no tienes, compadre? Perdón ¿Qué bonito es? Perdóname Perdóname